Ahora, en este momento yo estoy viniendo para, digamos, terminar de hacer lo que desgraciadamente o no sé, tuve que hacer para... porque los tiempos no daban. ¿Despedirse de la gente no se trata? Claro, me vengo a despedir, pero también a cerrar los papeles. Cualquiera que ha vivido en el exterior sabe cómo es esto, que no es solamente firmar una rescisión y te vas. Y lo otro es que, como vos decís, a despedirme como corresponde. Bueno, tuve que... me pareció que hacía lo que correspondía, dejándole las manos libres a universitario, pero no porque me cause poca tristeza tener que irme de universitario. Pero bueno, nunca entré por la ventana, nunca entramos con mi compañero por la ventana de ningún lado, ni nos vamos por la ventana de ningún lado. Así que a despedirnos como corresponde de todos los funcionarios y, por supuesto, tení que hablar del plantel el próximo lunes cuando... Y este apresuramiento para venir obedece a que quiero volverme para la fiesta, que yo tenía para venirme y quedarme, para trabajar, y venía mi familia para acá. Ahora es al revés. Ahora vengo y me quiero ir el 22-23 para la fiesta. ¿Qué significa para usted dirigir a esta selección peruana? Una selección que llega en un momento complicado, seguramente usted, de dirigir a universitario, sacarlo campeón, va a la selección peruana, que en ese momento no atraviesa por una buena situación. ¿Para usted qué significa? O estamos sordos. Yo acabo de decir que vengo por universitario, que lo de la selección está casi para resolverse, pero no está resuelto. Entonces, hasta que no esté resuelto, yo entiendo tu ansiedad. Pero hasta que no esté resuelto, yo no puedo hablar de la selección. Hay una elección muy grande, una elección muy grande de ir a la selección peruana, falta de temas quizás para arreglar la firma, pero esa elección no se la quita nadie, ¿no? ¿Está funcionado, Fernando? Si yo no... Si a mí no me interesara, yo no estaría... No hubiese tomado lo que te acabo de decir, de dejar las manos libres a... Ante la premura que me demostraba también universitario, ¿no? O sea, por eso es de común acuerdo. Ahora, eso es... Este... Porque sin ninguna duda... Estoy convencido de que se puede. Si no estuviera convencido de que se puede, no asumo... Está bien que soy medio loquito, pero tampoco tanto como para asumir algo que no estoy convencido. Yo estoy convencido que se puede. Está en esa posibilidad. Muchas veces habló del hincha de la U. En este caso hay mucha emoción, mucha ilusión del hincha del peruano, para que usted sea el técnico de la selección peruana. ¿Cómo siente eso usted? Mucha aprobación, profesor. Bueno, eh... Si yo hasta acá tengo que estar muy agradecido, con el aficionado peruano en general, esto yo lo he dicho antes, yo no vengo ahora a decirlo. No cambio lo que les manifesté todo el año. Yo estoy muy agradecido con el aficionado peruano, y ni qué hablar, que era muy especial, con el aficionado de universitario. Lo otro es cuestión de futuro. Y como le dije al colega, no quisiera adelantarme a hablar de la selección, cuando yo todavía no soy el técnico. Hay una duda que tiene todo el país. ¿Usted hubiese estado dispuesto a hacer la doble función, digamos, dirigir a la U en paralelo a la selección, o descarta de llano y de marzo? Nunca se me planteó. Pero si hubiese sido por usted, ¿Hubiese estado dispuesto a hacerla? Nunca se me planteó. Estamos en vivo para RPP. ¿Qué es lo que más le gustó, o le gusta, le atrae del proyecto selección? Lo que le hizo tomar la decisión de dar un paso al costado del universitario de la Unión del Centenario. Le decía a tu compañero, antes de que vos te filtraras por abajo, a tu colega, si Andréitas es una campeón. Que mi predica siempre hacia los jugadores, cuando estoy en los clubes, es a los que tienen la posibilidad de ir, recuerden que es ir a la selección, es un privilegio. Y no hay club, entre comillas, en ningún país que sea más importante que la selección. Eso es lo que te puedo contestar. Porque esa es mi forma de pensar, pero es de toda la vida. Profesor, para que se dé ese acertamiento con la selección, ¿qué tan importante fue el diálogo o los diálogos con Carlos Oblegas? Es fundamental. En primer lugar, porque es un colega con tanta más experiencia que yo. Y para mí es un halago que un técnico de su trayectoria piense que yo soy el idóneo para conducir en este momento a la selección. Como hombre de fútbol, usted comparte el concepto de que Perú está alejado de los primos, porque son tres, cuatro puntos. O sea, incluso, ¿usted no descartaría el sexto puesto? Como hombre de fútbol, le pregunto, o sea, comentario en general, al margen del carro de la selección. De nuevo, si yo no estuviera convencido que se puede, loco no soy, ya les dije. Así que, claro que, esté yo o esté quien sea, ¿cómo vas a descartar? Claro, falta tres cuartas partes. ¿Es el mayor desafío de su vida, profesor, si agarra la sesión peruana? ¿Podría ser? ¿O llegar a la Copa del Mundo, profesor? Ya lo hablaremos. Estamos en vivo para acá, Andalén. Parece que Piero Quispe se va al fútbol mexicano. ¿Le gusta esa idea? ¿Le gusta? ¿Usted lo utilizó mucho? Me enteré ayer, o anteayer, por las noticias que yo leo. Yo no tengo redes. y las noticias me dicen que sí, aparentemente hay un club mexicano, si no estoy equivocado, y que ya estaría todo hecho. Yo lo único que te puedo decir es que Piero se merece lo mejor, que tenga todas las oportunidades. Ojo, estar en universitario no es poca cosa. Consolidarse en universitario no es poca cosa. Y bueno, de alguna manera nos sentimos felices por él, si es que él decide irse. Yo sinceramente no sé cómo están las cosas. ¿Está preparado para jugar en México y romperla, digamos? Él está, a ver, si fue llamado a la selección, no lo digo yo. Fue llamado a la selección del Perú, y no, ya había sido llamado antes, pero ahora jugó, y jugó de verdad. Y creo que dejó claro cuáles son sus cualidades. ¿Cómo se le imagina el fútbol de este país? Como sueño en el mundial.